Largaron el especial día de la seguridad, rápidamente asume el comando por el lado interior de la pista, el número 2 Brigida corre con ventaja sobre el número 3, descuentan ya los últimos 50 metros, domina el número 2 Brigida con ventaja sobre el número 3 y cruzaron el disco.